Porque yo tuve en un tiempo, pesaba 143 kilos. Pese 143 kilos. Es mucho, ¿no, papá? Machín, no, machín. De ahí era de usar camisa para andar parado, porque no, sentado no, no se podía, se abría la camisa completamente. O sea, era doble, tri... No, no, ahí era... Extra grande. Sí, muchas equis. Ajá, sí, sí, sí. Me decían el... ¿Qué lo puedes decir? Sí, dímelo. Me decían el pornográfico. Unas equis. El triple equis. El triple equis. Oye, ¿y cómo bajaste? Pero apúrale, porque se me va a acabar el programa. Cuéntame, ¿cómo bajaste? ¿Cuánto peso ahorita? No, ahorita peso 102 kilos, fue lo que pesé la otra vez. 102 kilos, digo, pero me puse las pilas desde cuando falleció mi carnal. Fue una impresión muy fuerte. Oye, a ver, a tu hermano, corrígeme, ¿lo asesinan? Así es, fue asesinado. En Chihuahua. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Pues ya te la sabes ahorita. No, no me la sé. Ya que es mi palabra, ya te la sabes. No me la sé. No, es que no me la sé. Sabemos ahorita que, pues... Pues ahorita hay mucha gente que no puede hacer algo que no le guste o que la envidia. Mi hermano era un hombre muy alegre, muy bailador. Él es donde quiera, nosotros éramos de que lo llevábamos a los lugares a donde bailar y que, el mejor bailador y le regalamos la fe de la noche. Y ahora le levántate a bailar y bailaba acá bien padre y hasta pisteábamos por él. Entonces, como tenía unos pasitos muy raritos del carajo. Desde el día del padre, del año 2016, él llega, porque él trabaja en Estados Unidos, y llegó febrero, marzo, mayo, junio. En junio lo mataron el día del padre. Y entró a un bar, y entró él bailando solo. Y yo le dije, bien, p***o. Y una morra baila con él, pues se le pega, y pues resulta que la morra, yo creo, pues traía su bate, no les gustó esto, y pues ya pasó. Y hubo un pleito, y pues lo asesinaron a muchacho. ¿Pero qué? ¿Un balazo? Sí, le dieron balazo. Sí, sí, ya te la... Porque ahorita ataca a Nijo, no la puede hacer, ya todos traen pistola ahorita. ¿Y se encontró al asesino? No, ya no supe yo la neta. Ya no supimos nada, ni quisimos moverle, ni mucho menos. O sea, fue algo muy doloroso que ahorita, en aquel entonces, lo que importaba ya, pues, era apoyar más bien a la mamá, porque era un dolor ver a la mamá, que andar pensando en otras cosas, ¿me entiendes? ¿A tu mamá? Sí, a mi jefe. Y este... Híjoles, es que no es dolor, debe ser tu cómoda madera, de perder un hijo, ¿no? No, no, pobrecita, mi madre en ese tiempo, fíjate que era puro llorar, puro llorar, puro llorar, y de saber que había perdido a su pareja, que hasta ahorita mi mamá, pues, ya nunca tuvo ninguna otra pareja. Ella siempre firme con nosotros, trabajando y sacarnos adelante, y es algo que por lo que yo dije, no, yo voy a sacar a mi mamá, un día le voy a regalar un carro a mi mamá y un día lo voy a sacar de trabajar. Y ya se lo cumplí, le regalé su carrito, y le volví a regalar otro, porque ya el otro está viejito, le dije, tenga maleteas, le merece algo mejor. Le... la saqué de trabajar, y ahorita la casa, que es el pilar de nosotros, le estoy haciendo su casa a mi mamá, parte para ella. Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces... Y es un apoyo que yo tengo de mi esposa, de Yalim, que la verdad, ella me dice, dale, todo lo que tú decidas, yo soy tu pareja, y tú has hecho mucho por mí. ¿Y cuándo? 2017. ¿Para cuándo se embarazan? Fíjate que estoy bien curioso, porque cuando mi hermano iba trabajando en la obra, él trabajó conmigo, y cuando me preguntabas ahorita que si en qué trabajé en ese lapso, que no hubo música. No te movías mucho, pero si estuvieras haciendo 40 kilos. No, pero ya con el mismo peso, dejaba caer la pala, pues ya entraba bien suave. Entonces, ya, pues era mi habilidad. Ajá. ¿Me entiendes? Pues no me movía mucho, pero ya perdía las piedras que no podían sacar, pues yo mismo las apuchaba. Claro, claro. Entonces, fíjate, y en ese lapso que mi hermano y yo trabajamos juntos, pues nomás nos tocó trabajar poquito, porque mi esposa lo conoció nomás en febrero que él llegó, en febrero, marzo, abril, mayo, en junio, nomás tres meses conoció a mi esposa. Y ya él siempre nos decía, órale, pues póngale macizo para, ya queremos una mujer, nieta para la mamá, puros hombres, puros hombres, porque éramos puros hombres, nomás mi hermana era la única mujer de la familia. Y ya vete para Estados Unidos, carnal, y vete, no, que sí te van a dar la visa, y no te aguites, porque yo hasta lloraba, en la neta de desesperación, porque decía como un año atrás, ya estaba yo bien, trabajando, y ahorita no tengo nada. Y él siempre me decía, dale, dale, no te aguites, carnal, no te aguites, me daba muchos ánimos, y te va a ir bien. Cuando pasa lo de mi hermano, pues tipo, fue un sufrimiento bien, canijo. Pasa, y al mes, mi esposa, oye, me siento así, aquí, no sé qué, estoy embarazada. Pum, así fue algo bien, canijo. Y luego, de la noticia que me da mi esposa de la niña que está embarazada, al mes, oye, güey, ¿ya llegó tu visa? ¡Machita! Y la boca así, Simón. Y luego, cuando me dicen que me llegó la visa, me dicen, oye, ¿sabes qué? Te están cayendo jales de acá en México. Pero no tengo músicos. Entonces, lo que dice que... O sea, está cayendo trabajo en México. Jales, así, Simón. Y conseguí unos músicos acá en San Luis Potosí. Me hicieron el paro de que ellos me sacaban los trabajos. Y ya me la vente yo solo, como la fiera de Uginaga, ¿verdad? Ya no tenía músicos. Me la vente yo solo como la fiera de Uginaga. Te digo, de ahí... ¿Y tienes hijos con tu actual esposa? Sí, tengo una niña, una niña de seis años. Ok. Ahí andaban conmigo cuando fuimos a fiestas. Y ya te cuenta que fue un giro muy raro. Yo dije, no sé si fue, pero de ahí es donde yo digo, desde ahí fue cuando me empezó a armir a todo dar. Tienes un ángel que te estaba cuidando de arriba. Yo dije, mi carnal hizo que... Yo siempre intentando querer tener una niña, y llegó la niña que él siempre me dijo, si vas a trabajar, te voy a dar tu visa. Fallece él y me llega mi visa, cosa que yo había tallado un año. Me llegó trabajo, no tenía trabajo. De ahí en adelante, Gustavo, me empezó a caer mucho trabajo, mucho trabajo hasta la fecha, gracias a Dios. No hemos parado. Tenemos todo este año lleno, el año que entra también ya tenemos saturadas casi todo el año de trabajo. Y te digo, y ahí también yo creo fue otro de los minutos que cambiaron mi destino, la neta. Y pues llega la niña, grabamos discos, hay músicos nuevos en Estados Unidos. Me fui a Tijuana a arreglar mi visa. Vuelo sin nunca haber agarrado un avión a San Diego, y de San Diego vuelo a Dallas, batallando porque no tenía tarjetas, que había que pagar con tarjetas para el equipaje. Una señora me dijo, déjame la efectiva, yo le pago con mi tarjeta. Y así fue como llegué solo, sin saber qué rollo. Y ya llegamos y gracias a Dios grabamos discos y todo el show, y ya fue cuando empezamos a despegar, a despegar, a despegar. A ver.